Jajaja Estamos en este momento en sección de montaje del corto Ya lo grabamos, aquí está nuestro director de estrella El señor Miguel David Usos Ahí donde ustedes lo ven es serio, pero... Ya lo hace Ya está el diseñador gráfico Y aquí está el montaje Estoy montando esto que grabamos Vamos a verlo Esperamos que todo el mundo entienda lo que queremos transmitir Y nos faltan exactamente 14 horas 8 minutos y 16 segundos Y son las... Son las 5 y 52 5 y 52 Vamos a ver que pasa Y ya estamos en proceso de renderizar Tendrón Y ya está Y ya está Y ya tiene que ver Y ya está Y ya está Y ya está drop